Arranca la remodelación del campo La Bombonera del municipio de Otiapan, Veracruz, que preside el municipio Noé Gómez Pérez. Esto con el fin de que los jóvenes tengan un mejor lugar para practicar el deporte, debido a que era una zona muy lodosa que en tiempos de lluvia se veía afectada. Como toda obra grande aquí en nuestro municipio, pues es a través de la gestión que se realizó en el gobierno federal, en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial de la CEDATU, a través de rescate de espacios públicos. Y bueno, pues hoy ya estamos iniciando ese trabajo con la nivelación del terreno, ya de ahí para poder desplantar toda la demás obra que se va a realizar aquí. Están nivelando, están sacando los niveles ya los del Departamento de Obras Públicas, ya se está llevando a cabo el cajón de pluvial, el drenaje pluvial del arroyo que corre alrededor de este campo. De ahí, una vez que tengamos todo nivelado, se va a empezar con el empastado, empastado natural, el enrejado de toda la cancha, las gradas, después se va a hacer el área del gimnasio, de los juegos infantiles, la cancha de voleibol, ¿sí? Y todo el alumbrado que va a ser de lámparas LED, pero con panel solar. Aquí se está invirtiendo 4 millones 300 mil pesos. Sabemos que esto va a ser de mucho impacto, ¿no? De que esta área es muy ocupada por todos los deportistas, pero siempre había sido una planada, solo algo así en llanero. Entonces, ahorita queremos darle algo más digno a todos los deportistas, algo que ellos puedan valorar y que también puedan disfrutar con toda la familia, que finalmente este espacio va a ser para toda la familia, ¿no? Para los jóvenes deportistas, para las amas de casa, para los niños, los adultos. Y finalmente lo que queremos promover, y lo que quiere promover también el gobierno federal, es la convivencia familiar para evitar más delincuencia a futuro, ¿no? Y, bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano con la gente y con el gobierno federal. Con estas acciones, el gobierno municipal que preside el alcalde Noé Gómez Pérez, se trabaja de la mano con los habitantes para tener un mejor municipio. Para TBS Noticias, tvsureste.com Noticias, tvsureste.com Y, bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano con los habitantes para tener un mejor municipio. Gracias por ver el video.